Hola usuarios del Youtube, bienvenidos a una nueva serie llamada Imaginary Friends, amigos imaginarios En este juego hay dos traducciones, pero me estoy yendo por la de Kachi01, a ver que tal nos va En vista de que ya me acabé Kindergarten, bueno el live que subí se partió en dos, pero lo volveré a regrabar y lo subiré Vamos a iniciar esta nueva serie y vamos a ver que tal, la verdad desde hace cuando salió este juego Ya tiene años me parece, y lo tenía guardado pero fue como de ok, bueno la traducción que le había bajado hace tiempo pero bueno Hayley, ¿qué estás haciendo? Hace falta un signo de interrogación del otro lado, ya empezamos mal, ¿digo qué? Nada Debería haberlo adivinado, dices eso siempre y que te pregunto No has salido ni una sola vez de tu cuarto en todo el verano, ¿no te aburre sentarte enfrente de la computadora todo el día? Mamá, ¿eres tú? No realmente ¿Por qué no sales con tus amigos al menos una vez? Y aquí si hay signo que pedo Como si tuviera alguno ¿Qué? No puedo escucharte si sigues murmurando Hayley Nada Iré al supermercado con Timmy, ¿por qué no vienes con nosotros? No quiero Pues no quiero que estés toda pálida regresando a la escuela No es sano quedarse sentado todo el día en casa Hayley, si no vienes te corto el internet por el resto del verano Está bien Controles Usa flechas para moverte, presiona Z o espacio para confirmar e investigar Presiona la tecla X para acceder al menú o cancelar acciones Mientras te mueves, mantén check, presionado para correr Ok Hayley No he tenido tiempo de leer esta revista Un póster de mi película favorita Chicago Ah, es la película de Chicago Mi colección de libros y películas Nunca he visto Chicago Debería de verla Mejor no hago esperar a mamá Ok Debería llevar esto a la lavandería Tal vez después ¿Vamos a guardar? No Nada Ok, aprientemente este es el primer juego del autor Kiss Me Now Vol. 3 Me pregunto qué pasará después Bésame en la nieve En la nieve Vol. 3 Ok Así que Díganme qué quieren de cenar Yo quiero espagueti Otra vez, para mí está bien ¿Qué hay de ti, Hayley? ¿Se te antoja el espagueti? Supongo Bueno Ya que estás tan emocionada ¿Por qué tú no vas? Y traes la pasta Mientras que Tim y yo agarramos vegetales Tengo que hacerlo Ok, ok Iré por la pasta ¿De qué tipo? Espagueti regular Pero si quieres probar algo nuevo No tengo ningún problema Ay, pinche vida Pero no puedes ser hija única ¿Agarraste el espagueti, querida? Apresúrate, lentejas Uy, sí ¿Los cuantos cebollos debería comprar? Eh, pasta, eh Creo que están en el pasillo F Creo Venta No creo que haya pasta por ahí Los precios Solo suben y suben ¿No lo crees? Sí Esta inflación tan hermosa Que estamos teniendo Que ni se te ocurra Meterte a la cola Ay, esta cola Tarda una eternidad Porque soy un evento programado Que nunca se va a mover Y el día que tú pases de acá Dejaré de existir Maldición No olvidé comprar huevos Oye, niña ¿Podrías pasarme un paquete de huevos? Sí Muchísimas gracias ¿Dónde estarán los huevos? Mi suegra viene de visita esta noche Siempre detesta mi comida No importa en qué cocine Ok Espero no haber olvidado nada Hmm, faltan unos huevos Productos de limpieza Ok, pasillos de limpieza Productos de carne Diferentes tipos de salsa barbecue Parece ser temporada de barbecue Comida enlatada Ok El F lo checaba al final Porque creo que ahí estaba la pasta Según el señor Estoy buscando a mi hermana ¿La has visto? Es la mujer preocupada, ¿no? Eh, dulces Me gustaría un poco de chocolate Me pregunto si mamá Me daría permiso Siempre tomo jugo de mandarín y piña En el desayuno Parece que se ha agotado Tipos de bebida suave Es la mayoría cola Ok Pan, pan y más pan Acabo de empezar Y no tengo ni la más mínima idea De qué hacer Perdón si no puedo ayudarte ¿Dónde están los huevos? Galletas Pasteles y otros postres Se ven deliciosos Mierda Apenas si me alcanzo Para la comida Ramen y frijoles Serán de nuevo Mmm Y yo frijoles Qué rico ¿Dónde están los huevos? Solo empleados ¿Dónde ponen las salsas? No puedo encontrarlas ¿Dónde están los huevos? ¿Del otro lado que no se ve? Mmm ¿Acá? No ¿Dónde están los huevos? Uy, perdónenme señor Evento programado Para que nunca se mueva de ahí Hay docenas de diferentes tipos de pasta Creo que tomaré el espagueti regular Has obtenido el paquete de espagueti Cereales Salsas y mermeladas Ok Mmm What? Aquí solo hay bebidas alcohólicas No tengo razón para estar aquí Es que se parten en dos Pero ¿Dónde están los huevos? Aunque en verdad amo el chocolate Salsichas, carne molida, nuggets de pollo Dame tus nuggets de pollo Papel de baño Productos de limpieza Eso ya lo había visto ¿Dónde están los huevos? Ni siquiera conozco la mitad de estos productos Hay demasiados Ah, este gabinete tiene huevos al fin Esa cliente me pidió que le consiguiera un paquete de huevos Tomar un paquete de 12 Sí, porque me dijo que quería uno grande Eras tú, ¿no? Trajiste los huevos Muchísimas gracias Eres un encanto de persona Gracias por ayudarme Y ya Es todo lo que voy a recibir de ti Malagradecida Está bien Ok, ahora ¿Mami? ¡Mami! ¡No! ¿Dónde se fue mi santa madre? ¿What? ¿What? ¿Dónde está el sprite de mi mami? ¿Ahí? ¿El sprite de mi jefecita? ¿Y mami? ¿Y mi jefecita? Ah, ya ¿Y mi jefecita? No mami Digo, no Recuerdos de Vietnam ¿Acaso olvidé comprar algo? ¿Has visto a mi hermana? Nos separamos Ah Hoy le puse a bol de niño Sí Yo he visto a tu hermana Está en la otra Pero no sé si la puedo atraer Muévete Quiero irme a casa Yo vi a tu hermana Pero no sé si ella me voy a Ah ¿Mi hermana está en la parte de atrás De la tienda? Gracias por decir Mire por ella de inmediato Me estoy trabajando mucho Dispensen ustedes Pero bueno Sí se pudo Sí se pudo Creo que había otro cliente Que quería algo Pero Ah no Espera 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 Había un mono Es que no sé Había un mono Que quería una salsa Dude Acá están las salsas No Acá No Ah espera Por acá Jaja Perdón Ok Parece que era la única cara Que podía ayudar Ok Bueno ya que Yo intentaba ayudar A todos los que pudiera Porque es cool Y que no sepas Dónde están las cosas Pero bueno No me gustan las tiendas De convivencia Los almuerzos Hechos en casa Son mejores Ven para acá Che chamaco Oh lo conseguiste Gracias cariño Creo que olvidé La lista de compras En casa ¿Qué más nos hace falta? Pues Me terminé la leche Con el cereal De esta mañana ¿En serio? Podría ser Por una leche entonces Claro Gracias cariño Ven para acá ¿Puedo ir a ver 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 O te vas a perder Ok Entonces ¿Qué fue eso? Ok ¿Dónde estaba la leche? Lo he olvidado ¿Qué fue esa sombra? O sea Creo saber Que fue esa sombra ¿Verdad? Ahora que lo pienso Ahí también hay salsas Y este vato Quería salsas ¿No? Y es como de Ah Dut Pastas, cereales Dulces Dulces Wow Solo hay un pasillo Para dulces Papel ¿No? Ajá Eh Carne Salchicha Siñuget Si estaba por acá La leche Si no Porque si no Porque no habrá salido El niño ¿A qué se refiere Con que ya no tienen Pan libre de gluten? ¿Estos son nuevos? No sé No me había fijado Si estaban ahí Déjame pasar a ver El chisme ¿Cómo llegaste Desde allá Hasta acá Estudiante? Lo siento Madame ¿Dónde está La leche? Señor ¿Dónde está La leche? Leche Todos los productos De leche Están en el gabinete De allá En la parte Pegada A la derecha Creo La parte pegada A la derecha Ah Milk Wow Estos estantes Contienen todos Los productos lácteos Parece que aquí Solo hay yogurts Parece que aquí Solo hay yogurts Ah Leche regular Has obtenido Un cartón de leche Ah Wow Me afecta De nuevo La pantalla Tan grande Mamá De nuevo Me dejaste Mamá ¿Qué? Mi hermana se fue ¿Qué? ¿What? Te mereces Estar sola ¿Qué? ¿Ah? Es lo mismo Si, fue lo mismo ¿Qué pasa contigo Nuevo asistente De tienda? Si necesitas ayuda Pregunta a los empleados No te ayudarán Nunca los encontrarás ¿Ah? ¿No eres un poco grande Como para perderte Perderle Perdertele a tu madre En un supermercado? Oye Déjame Soy especial ¿Ah? ¿Perdiste a tus padres? Bueno Estoy seguro De que siguen en la tienda O tal vez no Estás completamente Sola Si te pago ¿Te alargarías? ¿Estás sola? Con razón Ni siquiera te extrañarán Donde sea que estén ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Mamá ¿What? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya se fue la música? Todos se fueron ¿Eh? ¿Me puedo ir por acá? Sí ¿Eh? FBI ¿Nada? Ok Vámonos Yo no me robé nada Señores ¡Ah! Mi mayor video Se hizo realidad Ah Quien te salga De una tienda Y suene Oye ¿Qué está pasando? ¿Dónde se fueron todos? ¿Me escuchas? ¿Por qué la tienda Está de la nada vacía? ¿Quieres jugar? ¿Eh? ¿Qué? Vamos a jugar Quiero ver tu cuarto Así que vayamos a jugar A tu casa ¿Te parece? Sí Oye Espera ¿Qué demonios Te cree que es? Qué tipo tan raro ¿Pero dónde fueron Tim y mamá? Tal vez ya regresaron A casa Regresaron Perdón Si no Al menos podría llamarles O sea ¿No te sacas de dónde Que todos desaparecieron O te empezaron a decir Cosas raras Mija? Ay Oigan Ya llegué ¿Hay alguien en casa? ¿Eh? Una carta ¿Hola? No hay nadie en la cocina ¿Es un periódico? A la despensa No hay nadie ahí La lista de compras Que mamá Olvida en el refri Nada Nada Wow Están bien grandes Los muebles para mí Estoy chiquita No puedo Tengo que ir a mi cuarto ¿No? Porque el chico quería Mamá ¿Dónde fuiste? Los libros de papá La mayoría son de historias El libro está lleno De novelas de detectives Mamá las adora No tengo tiempo Para ver la tele Hay varias fotografías En la mesa Tiene un poco de polvo ¿Nada? Ah Ok Duda mucho que estén En el sótano Ah Sacas del sótano Perfecto ¿Mi cuarto? Oh Entré la primera Wow Ah Tú Tú estabas en la tienda ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Cómo entraste? Juguemos Detente Lájate de mi caso Llamo a la policía Dijiste que jugarías conmigo Yo no he dicho Espero te diviertas Nos vemos mañana Bye bye Hey ¿Quieres ir de compras? Claro Suena divertido Vamos todos a mi casa A jugar el nuevo Battlecry 2 Wow ¿Ya lo tienes? Sí Lo conseguí ayer Así que ¿Qué dicen? Ah huevo Que sí Vamos de una vez Best Traducción de la vida Los voy a vencer A todos Oh Ya está Chris Sé que todos eran machos Pero no me importa Todos están yendo Y la están dejando a ella ¿No? No quiero irme a casa aún Oh sí Tus padres Bueno Ven a la biblioteca conmigo Sí Eso estaría bien Te compré un chocolate caliente Después para que te animes Gracias Eres muy gentil Digo muy linda El do Mincha dislexia está aumentando en mí ¿O no? Oh no No, no ¡Ey! Es el chico de la... Oh, hola ¿Sabes qué? No hemos salido en mucho tiempo Ah, tienes razón Así que ¿Quieres ir a algún lado? Perdón Le prometí a mi mamá Que la ayudaría hoy Oh ¿Qué tal mañana? C-Claro ¿Te puedo acompañar a casa? Gracias Siempre es lindo tener compañía Gracias, eh Por recordarme mi misera vida Me pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que pasé tiempo con alguien Después de la escuela? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿A dónde se fue el chico? Tengo Tengo que encontrar a mamá y a papá ¿Ah? ¿Quién apagó mi computadora? No tengo tiempo para leer ahora A lo mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta no es mi casa? ¡Ah! Yo... Podría jurar que esta era mi habitación hace un segundo ¿Dónde estoy? Mi oso de peluche favorito de cuando era niña Pensé que ya lo había tirado Ok, guardamos en el osito Mirar debajo de la cama Pues la guardamos Así que no debe de haber problema Hay algo blanco y frío debajo de la cama Ha tenido un hueso Interesante Interesante Ok, vamos de acá Las paredes están cubiertas con ocenas de dibujos de niños No tengo idea de qué se supone que sean Ok, va a ser lo mismo, ¿no? Supongo La puerta parece estar cerrada con llave Dale, dale, dale Es que siento que unos se parecen como que más importantes que otros No puedes ver nada a través de la ventana, solo oscuridad Ok ¿Qué hace Chabelo allá arriba? Un enorme closet Se encuentra en el pasillo Mirar adentro El closet está vacío Ahorita me sale a Oni, ¿no? Parece una puerta pero no tiene manija Intentas empujarla pero no parece que se mueva a ningún lado ¿Hay un pequeño agujero? ¿Echar un ojo? ¿Me voy a morir? No puedes ver nada Oh, pero qué hermoso día Totalmente de acuerdo Ah, ok, son dos Totalmente de acuerdo Y te ves encantadora en ese vestido Oh, gracias Qué amable de tu parte ¿Te gustaría un poco de té? Sí, por favor Pero no puedo tomarlo sin azúcar Válgame Me temo que no se nos ha acabado Estoy segura de haber tenido Vaya, qué infortunio What? Pretty doll O sea What? Me encantaría un poco de té Pero no hay azúcar Ok Eh, interesante Una carita sonriente What? Ok Ahorita vuelvo para acá La caja de juguetes no abre Se escucha un llanto que viene dentro de la caja de juguetes ¿La cabeza de la muñeca, quizá? No quiero ni ver si hay algo debajo de ahí Está demasiado oscuro como para ver debajo de la cama Ok Oh, esto es tan aburrido No hay nadie con quien jugar Oye, ¿tú podrías jugar conmigo? Me va a matar, ¿verdad? Pero dale Yay Juguemos a las escondidas Yo me esconderé primero Ten cuidado Soy buena escondiéndome Intenta encontrarme ¿Dónde podría estar? Vamos a buscar al chamaco Un reloj antiguo Parece que se detuvo Revisar en su interior Ignorar Hay una palanca dentro Has obtenido una palanca Bien ¿Cuál era la... Cierre esa la puerta Palanca Una palanca usada para abrir cosas Ok Quizás el... Cofre ¿Me has encontrado? Es que estuvo divertido Juguemos otra vez Ven y encuéntrame Ah, no leí lo primero Pero bueno Ok ¿Dónde más se pudo haber ido? ¿El cofre? Forzarla Lograste abrir la caja de juguetes Está vacía ¿What? Una caja de juguetes vacía Pensé que estaba la... Ah Vamos a meternos acá, pero Un caja El esqueleto mueve su cola ¿Darle el hueso al perro? Sí Le has dado el hueso al perro El perro parece estar feliz Me pregunto ¿Quién lo sacó? El esqueleto de un pequeño perro ¿What? Max ¿Se llamó Max? Hmm ¿El hueso era para que lo comiera O era parte de él? Esas dudas no me dejan dormir Por la noche Wow Tengo miedo Yo tengo miedo Osito Osito Por favor Gracias Se rompe, ¿no? Ah, no Nada Ok, ahorita vuelvo acá Porque Tengo que buscar al mono Pero no sé si estoy en aquella puerta O si no puedo entrar Pero ahorita vemos Aún falta poquito Para terminar este capítulo Acá está Wow Me encontraste de nuevo Eres muy buena Gracias por jugar conmigo Ten Quiero compartir esto contigo Cubos de azúcar Hay que jugar de nuevo alguna vez Ok Se los voy a dar a las muñecas Entonces Estas cajas parecen contener Varias cosas Esta caja contiene Todo tipo de juguetes Huh La cabeza Una cabeza de muñeca Se arsenada No la puedo tomar Pero Se la podría dar Insectos muertos en ella Ok Quizás necesito darle La azúcar Para poder venir Por la cabeza Una pequeña nota Entre los libros Era la muñeca Más hermosa de todas Su dorado y hermoso Cabello rizado Brillaba como el sol Se veía hermosa En cualquier vestido Que usara Realmente era la muñeca Más bella de todas Y se aseguró De que ninguna otra muñeca Llegará a ser más hermosa Que ella Ah Entonces por eso Le cortó la cabeza Ok Necesitamos un vestido Aquí hay varias cosas Pero Juguetes Y Insectos muertos Así que parece que no Por acá vamos a ver Esta puerta Que no hace falta Podría ir por Las de azúcar Pero es ahorita Hay varios vestidos En el closet Tomar uno Tomar el vestido azul Rosa amarillo Rosa Vamos a obtener El vestido rosa Pues seguro me va a decir Que no le va a gustar ¿Qué es eso? Un vestido rosa No puedo usar eso Odio el rosa Nunca podría ir A la fiesta de té Lo sabía Que no le iba a gustar El rosa Azul O amarillo ¿Amarillo? Bueno yo escogería El amarillo Sí Amarillo Has cambiado El vestido amarillo Mira dime que no Y vas a ver Ese vestido es hermoso Gracias En verdad que ayudas mucho Le dices el vestido amarillo A la muñeca Si tan solo tuviera Un hermoso vestido Zapatos y sombrero No me importa Tener una bolsa también Ok Como que me pides mucho Mija Pero Esta era la de La tumba ¿No? Pero Acá no va a haber nada Bueno vamos a ver Primero el azúcar Y ya ahorita vemos ¿Qué son? ¿Cubos de azúcar? Por fin podemos tomar té Se lo agradezco señorita Por fin podremos disfrutar Nuestro té Gracias a ti damita Ten te presto mi bolso Si quieres Has obtenido un bolso De muñeca Perfecto Podría tomar té Todo el día Este té es el mejor ¿No lo crees? ¿Cómo estás tomando té Si no tiene usted señorita ¿Cómo decirlo? Gracias por jugar conmigo Ya no me siento tan solitario Falta un sombrero también ¿De dónde voy a sacar un sombrero? ¿Me trajiste el bolso? Es hermoso Dura el color Creo haber visto Uno parecido antes Muchas gracias Eh, zapatos Zapatos ¿Dónde puedo encontrar zapatos? Zapatos Vamos a checar acá de nuevo Pero Insectos muertos ¿Dónde voy a sacar unos zapatos? ¿En el cuarto anterior? ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahorita? Eh, palanca Nada más Con la que abrimos el cofre Pero pues no había nada Aquí está el ¿Qué es esto? ¿No como banquito? Pero pues nada Acá no va a haber nada De hecho me pregunto ¿Por qué hay zapatos? A no ser que en una De estas cosas Estén los zapatos Pero Ah Sí digo Veo algo raro Hace rato pensé Me van a hacer ahorita Como el de Witch House Cuando te veías al espejo Y te salía Elena atrás Yo confié en ti Juego Pensé que no me ibas a hacer Lo mismo Pensé que eras diferente Perro no Ok Interesante Pero no Ok Vamos a intentarlo Nada Todavía nada ¿Qué más podría hacer ahora? Perdón Nos afuera Pero Zapatos en mi cuarto Quizá ¿Por qué no hay otra puerta Que pueda haber En estos unos zapatos? Ay Como que ya va a llover Acá por mi casa Ajajaja Que se me vaya muriendo La grabación ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Gracias! Ok, la tumba Que ha sido excavada no es tan profunda Algo brilla en el fondo, tomarlo Llave oxidada ¿What? Ok, vale No sé por qué hace rato no había revisado acá Pero bueno, no perdí mucho tiempo buscando afortunadamente ¿Qué puerta me hace falta abrir Esto de abajo nada más? Pero no puedo ¡Mis ojos! Fin del juego ¡Oh my god! Mi primer game over Ok, 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 ya sé que tengo que hacer Antes de acabar este capítulo ¡Gracias! Como que sospecho Que el muchacho de la gorra roja fue el que me picó los ojos Pero bueno, has abierto la puerta, o sea, no la llevé oxidada Sí, sabía ¿Eso es un pie? ¿Una mano? ¿Eh? 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 ¿Pie? ¿Una mano? ¿What? Esa muñeca, qué rayos ¿Qué rayos, muñeca? ¿Qué hiciste? Hay una muñeca corriente usando un vestido muy, muy feo Y un sombrero El sombrero es hermoso Tomar el sombrero Has obtenido un sombrero hermoso Es una muñeca común y corriente Pero nos hacen falta los zapatos, ¿no? ¿Y por qué esta muñeca no está viva como las demás? ¿Está muerta? ¿What? Estoy investigando a ver si hay otra cosa en este cuarto, pero No de nada Aparentemente Solo pedazos de muñeca rota y todo eso Aquí vamos La puerta parece estar cerrada con llave Devuélveme Te envuelveme Mi Mi Son Mero Fin del juego Dos game movers ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Quizá no tengo que agarrarlo No Has decidido no tocar el sombrero El cuerpo superior de la muñeca ¿What? El cuerpo posterior de la muñeca Oh, por Dios El sombrero de la muñeca caído al piso Toma el sombrero Has obtenido un sombrero hermoso Yo no sé nada, muñeca Yo no dije que estuvieras fea Jesus Christ Corran Pero hacen falta zapatos, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir zapatos? ¿Me trajiste el bolso? Lo mismo, porque acuérdense que me mató Así que Bueno, me sacaron los ojos ¿Dónde encontraste ese sombrero? ¡Es encantador! Ese sombrero será perfecto para la fiesta de té Le diste el sombrero a la muñeca Oh, oh Como que la rubia se va a enojar con ella, ¿no? Si tan solo tuviera Ok, me hacen falta Zapatos ¿Dónde puedo encontrar los zapatos? Seguro ya mató a esta Porque fue más bonita que ella Pero Pues no sé ¿Dónde conseguir los benditos zapatos? La caja parece estar sellada con clavos Abrir la caja con la palanca Sí Has abierto la caja con palanca La caja parece estar llena de zapatos rotos Hay un par que aún parece usable Has obtenido un par de zapatos Y aquí ya estaban los benditos zapatos Aquí sí me tardé un poco más Esos son zapatos ¿Puedo probármelos? Me quedan a la perfección Gracias por traérmelos Son encantadores Diste los zapatos a la muñeca Ahora tengo todo lo que necesito Es hora de arreglarme Solo será un momentito A ver Y bien, ¿cómo me veo? Te ves hermosa Gracias, yo también pienso eso Ay Justo iba a pensar así como de que El sombrero no quedaba mucho con el vestido Pero sí porque llevaba ese toque amarillo Entonces sí se ve bonita Gracias por vestirme Has sido de mucha ayuda Ten, quiero que tengas esto La muñeca te dio un pedazo de papel La muñeca vestida Bueno, me voy a la fiesta de té Te nos puedes unir si deseas Tengo miedo Tengo un mal presentimiento ¿Qué fue lo que me dio? I Why I had a friend ¿Quiero tener un amigo? Esta Esta imagen lo recuerdo Desearía tener un amigo Ah, ok, está bajo la traducción Lo dibujé cuando era una niña Desearía tener un amigo ¿Hay algo del otro lado? Parece ser una llave ¿Qué es lo que significa? Vamos a dejar acá esta parte de Imaginary Friends Tengo un mal presentimiento Digo, no por nada Estás a cabeza ahí Así que Vamos a guardar un trago Un tazosito Acá estás, tazosito Nos vemos Hasta la próxima Adiós Hola Gracias por haber visto este gameplay Espero te haya gustado Y agradecimientos especiales A los sponsors Patrocinadores del canal Te puedes unir si quieres Y a la Leona Titánica Por este hermoso dibujo Nos vemos en un siguiente gameplay Adiós ¡Gracias!